Hola amigos de Teleurban, yo soy Carlos Marín, abogado, y en esta ocasión vamos a hablar de la discriminación. ¿Quién no se ha sentido discriminado alguna vez? Sin embargo, la discriminación puede ser desde que no te dejan abordar un avión, pasando porque no te dan el trabajo que tú quieres por la apariencia o porque tu imagen no va con las políticas de la empresa, hasta lo más grave, que te nieguen el acceso a servicios básicos como es la salud y te generen un daño irreversible. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente existe CONAPREF. CONAPREF es un consejo donde puedes simplemente mandar un correo electrónico o hacer una llamada y te orientarán para ver cuál es la resolución. Sin embargo, si tú consideras que fuiste víctima de discriminación y eso te está ocasionando un daño económico, un daño en tu salud o un daño psicológico, puedes acudir a un abogado para que le plantees todos los elementos y él te dirá si es procedente el reclamo de una indemnización por cualquier vía, ya sea la vía civil o la vía administrativa. Muchas gracias, que estén bien.